hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en hairless universe bienvenidos a un vídeo totalmente nuevo hoy os traigo un contenido que no había traído hasta ahora un contenido nuevo porque me apetece y os cuento por qué a ver me he comprado la steam deck vale ya os la enseñaré si queréis pero bueno me he comprado la steam deck y esto lo que significa es que ahora estoy un poco flipando con todo tema steam y tema steam deck no me parece un producto muy muy interesante porque es un pc consolizado y bueno me parece como un concepto súper interesante y como que le veo mucho futuro hay otras opciones mucho más potentes como la ya neo 2 por ejemplo o hola está sus rock al alix o algo así creo que que ha presentado a sus que todavía no está a la venta pero ya ni siquiera hay precio todavía pero que se por lo que han enseñado pues las especificaciones y que resultan bueno pues más interesantes o de que va a ser un producto de mayor calidad o de mayor capacidad no para sobre todo con un hardware mucho más potente no entonces bueno sí que sí que hay opciones más más potentes con un hardware más interesante y con más capacidad para mover juegos triple a pero bueno la ya neo 2 se va a más de mil euros y es cierto que la la steam deck la podemos conseguir podemos conseguir una steam deck por 430 euros que podemos tener una steam deck entonces claro en relación calidad-precio obviamente la steam deck no tiene no tiene rival entonces bueno me he comprado la steam deck como como os comento mi intención para con ella es jugar a todo tipo de juegos triple a independientes y de otro tipo y también sobre todo la quiero dedicar mucho a emulación porque es algo que a mí me encanta la emulación de hecho algún vídeo hemos subido aquí algún directo hemos hecho en con juegos arcade es un tema que me gusta mucho y quiero bueno pues montar una buena biblioteca de de emuladores y de juegos de emulación de todas las consolas que se pueda para disfrutar de eso en una steam que para que me parece algo muy interesante poder llevarla a cualquier parte y poder disfrutar de ese tipo de juegos además de poder jugar a cualquier otro juego triple a o perdone que es cara que tengo ahora como tengo pelo claro pero bueno pues voy a poder jugar a cualquier juego triple a por jugar al fifa por jugar tal poder hacer objetivos llevármela donde sea incluso pues al trabajo en ratos muertos poder echar hay una partida y bueno me parece un concepto muy interesante como sabéis yo tengo un portátil que no sé si alguna vez lo enseñan el canal creo que no es un portátil con un ryzen 7 series 5000 y una rtx 360 a 144 hercios es un hp omen que lo tengo nuevecito que creo que voy a vender dado que ahora pues es verdad que le he dado le he sacado mucho partido porque tanto el año pasado que estuve de gira y me lo llevaba conmigo para poder jugar y para otro tipo de cosas pero sobre todo lo he usado para jugar de hecho me compré este por eso no porque era específico para gaming con esa 360 y tal y ahora que he estado en base que estoy en barcelona que hoy el día que grabó este vídeo es mi último día aquí ya vuelvo a madrid pues claro era ha sido el pc que he tenido ha sido el pc que he estado usando tanto para jugar como para para todo lo demás es cierto que en el futuro entiendo que que el uso que yo le di al pc que es sobre todo para jugar es un uso que puedo es ese uso lo puedo también cubrir con la steam deck de manera muy óptima y creo que el pc al tener la steam deck ya me sobra un poco también es cierto que voy a tener en casa la voy a tener puesta en su dock enchufada a la tele y también la puedo usar incluso de consola de mesa para el salón porque yo mi pc que ya habéis visto en este canal mi pc tocho lo tendré en mi habitación en mi en mi setup que por cierto ya os contaré porque me voy a mudar y voy a hacer un setup nuevo y ya ya lo iréis viendo no entonces bueno creo que que es una compra interesante una compra inteligente que me va a cubrir todas las necesidades que yo que yo busco de en un dispositivo como este y puede hacer que yo venda mi pc bueno dicho todo esto que no me quiero tampoco enrollar ya me estoy enrollando de más bueno al meterme un poquito en este mundo de steam deck pues me he puesto a investigar tema juegos y tal entonces este vídeo que os traigo voy a traer en esta serie de vídeos por lo menos en este momento os voy a traer tres vídeos este vídeo que va a ser el primero que van a ser juegos para pc pero sobre todo enfocados a que a mí me parecen interesantes para jugar en en steam deck si alguno de vosotros tiene las tienes supongo que si estáis viendo este vídeo porque os interesa os la tenéis pensado comprar o ya la tenéis bueno pues un poco vídeos juegos enfocados o que me parecen interesantes para jugar en un dispositivo como steam deck por menos de 5 euros que ahora mismo están por menos de 5 euros o pasando los 5 euros por céntimos un poco de 0 a 5 euros porque hay juegos muy interesantes sagas muy interesantes juegos a lo mejor un poco antiguos pero que todavía son muy disfrutables sobre todo en un dispositivo como steam deck entonces creo que creo que es un vídeo interesante el próximo vídeo que voy a subir van a ser igual ofertas espectaculares en juegos entre 5 y 10 euros que también hay 10 11 euros que también hay juegos muy muy interesantes en ese rango de precios también muy disfrutables para steam deck y luego ya de 10 euros en adelante sin pasar los 25 euros más o menos no entre 10 y 25 a lo mejor hay algunos de repente uno o dos que se van a 30 o 40 euros pero porque realmente me parecen interesantes a pesar de estar a ese precio porque son ya juegos muy 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 pepinos o más nuevos y tal no vale bueno pues al final me he enrollado de más y se me ha ido el tiempo y se me ha ido el tiempo y ya no ya no da tiempo a hacer el vídeo ahora entonces lo que voy a hacer es que en el próximo vídeo os traigo os traigo este vídeo que os comentaba de las ofertas de juegos para pc enfocados a steam deck entre 5 entre 0 y 5 euros vale por menos de 5 de 5 euros el siguiente vídeo será entre 5 y 10 el siguiente de 10 en adelante y luego os traeré otro vídeo en el que os traeré ofertas muy tochas de juegos de realidad virtual vale sí que es verdad que necesitaba como comentaros todo el tema de la steam deck no para que entendíais un poco por qué hacía este tipo de vídeos y y bueno como sabéis este canal yo juego mucho al fifa porque me gusta y tal pero sabéis que hemos traído todo tipo de juegos lo que nos ha ido apeteciendo pues mario kart o el jerry for the order o cosas así también hemos traído realidad virtual que ahora cuando vuelva a casa pues volveré a traer contenido de realidad virtual sabéis que me gusta y que es un quería enfocar el canal también en ese sentido y ahora quiero añadir también pues de vez en cuando también temas de este porque me parece que es un dispositivo que que es presente y futuro no de del mundo de los videojuegos porque me parece que que tiene mucho sentido así que nada más lo dicho en próximos vídeos veremos todo esto y yo me despido aquí espero que bueno os haya interesado un poco esta introducción y que los vídeos que voy a traer en adelante sobre estos temas os resulten útiles y os sean interesantes vale nada más chavales nos vemos en próximos vídeos vídeos